hola qué tal el día de hoy estaremos viendo un par de ajustes en nuestro teléfono que nos ayudarán a mejorar el tiempo de vida de la batería y que evitará que el teléfono se caliente demasiado bueno nos iríamos ajustes de pantalla ajustes ajustes de pantalla y resolución de pantalla aquí vamos a escoger la más pequeña que es esta de 720 a menor resolución a menor tamaño de pantalla pues va a gastar menos batería y se va a calentar menos también acá en fluidez de movimientos mira bien en 120 hertz si le ponemos a 60 hertz y va a pasar lo mismo se va a reducir el el consumo de batería y también se va a calentar menos nuestro teléfono y bueno ahora no vamos a ir a los ajustes del juego ya hay unos ajustes del juego pues va a depender qué tan qué tan bonito que quieras que se vea los gráficos yo lo voy a dejar en épico resolución al cien por ciento resolución 3d al cien por ciento voy a ponerle que se muestran los fps y le voy a bajar a 30 fps 30 fps y estos serían los ajustes para que dure más la batería y no se caliente demasiado